El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno se descompone de forma espontánea en agua y oxígeno, pero ese proceso es muy lento. Si añadimos dióxido de manganeso se acelerará mucho la reacción. Esto es debido a que el dióxido de manganeso actúa como un catalizador, de forma que disminuye la energía de activación de la reacción. Al ser un catalizador no se consume en la reacción y por tanto no aparecerá ni como reactivo ni como producto. Se indica encima de la flecha. Voy a obtener el dióxido de manganeso de una pila, pero no debe ser ni alcalina ni recargable. Debe ser una pila que no aparezca en ninguna de esas palabras. A veces aparece en inglés heavy duty. Voy a utilizar guantes y gafas protectoras. Este material es zinc, que es uno de los electrodos. Esta es la barra de carbón, saco este separador de plástico, quito este trozo de plástico, y este material que saco negro es el dióxido de manganeso. O sea que uno de los electrodos es el zinc y el otro el dióxido de manganeso. No es dióxido de manganeso puro puesto que lleva el electrolito, que es cloruro de amonio. Como veis se trata de un trabajo bastante sucio. Quito el trozo de barra de carbón que faltaba. Y aquí tenemos ya el dióxido de manganeso de la pila. Voy a poner un poco de dióxido de manganeso en el fondo de este matraz Erlenmeyer. Y en primer lugar voy a añadir agua oxigenada normal, la de botiquín, que es de 10 volúmenes. Observad cómo se descompone el agua oxigenada en agua y oxígeno. Voy a añadir ahora agua oxigenada concentrada, estas de 110 volúmenes. Y observaréis la diferencia. Voy a quemar este palito. Voy a apagarlo y dejarlo solo en brasa. observad cómo se ha encendido. Voy a repetir. Mirad qué luz. Ahí lo tenemos. Apago. Aún queda un poquito de oxígeno, capaz de reavivar la llama. Añado un poquitín más pulmón de hidrógeno. ¡Gracias! Observad que intensa la luz en la punta. El matraz se ha calentado bastante, puesto que se trata de una reacción exotérmica. Desprende calor. Es posible una descomposición más violenta con permanganato de potasio, tal y como vimos en el episodio de la pasta de dientes de elefante. En este caso, el permanganato de potasio no actúa como catalizador. Se consume en la reacción. Y antes de terminar, voy a enviar saludos a Daniel Leonel, Daniel Jesús y Alen David, de Venezuela. A Henry Castro, que no nos ha dicho de dónde es. A Renzo Gómez, que estudia Medicina en Perú. A Juan Manuel, que estudia Química Farmacéutica Biológica, en Toluca, México. A Daniel Sulbarán, de Ciudad de México. A José Ramón Montilla Méndez, de Venezuela. A Sebastián Bernal, de Colombia. A Joan Javier Sánchez Valeriano y a sus amigos de la Facultad de Ciencias Químicas, en la Universidad de Guayaquil, Ecuador. A José Llanes, también de Guayaquil, en Ecuador. A Julián Quintero, de Colombia. A Isai Baez, de Tijuana, en México. A José Ángel Tejada Ramírez, de Coatzacoalcos, Veracruz, México. A Agustín Rodríguez, de Argentina. Y a Jonathan Mendoza, de Tepalcatepec, Michoacán, México. Nos vemos los lunes en Cienciavit.